Alberto, hoy sí hay un operativo Cerrojo que lo que comprende es el corte en el cuadrangular de lo que son calles Sarmiento y Virasoro, al igual que Sarmiento y Rueda, y también en Mitre y Rueda y Mitre y Virasoro. Hay personal policial en las cuatro esquinas, también la persona que estaba acampando, que fue lamentablemente un testigo, una testigo de este hecho que ocurría ayer, ya no está en el lugar, ella estaba por un juicio que arrancaba justamente hoy de un menor fallecido en un accidente de tránsito, así que está la plazoleta completamente vacía del centro de justicia penal y hay personal policial, te reitero, en las cuatro esquinas. Lo que sí tenemos para comentar en cuanto a lo que hay que tener en cuenta es que sobre calle Mitre es bastante oscuro, sobre calle Sarmiento hay mayor luminosidad porque está iluminada la plazoleta y esto es lo que permite que se vea con más claridad. De todas formas, fue sobre calle Sarmiento donde se produjo casi llegando a la intersección de Rueda la balacera que ocurrió anoche. También tenemos para destacar que una de las bicicletas que estaba ubicada en este lugar fue baleada anoche y ya la retiraron de esta zona, había sido baleada justamente en este lugar y fue retirada. Hay policía deambulando por todo lo que es la zona, fíjense allá, personal policial caminando, pero también en cuanto a lo que pasa con las personas que van caminando, pueden transitar por lo que es la vereda, caminando se puede pasar. Hay vecinos que vimos rondando la zona y también en bicicleta, lo que no permiten pasar por ninguno del cuadrangular que te comentaba recién es personas con vehículos. Bien, desde allí, desde ese sitio, nuestra compañera. Habló la jefa de fiscales, fue en títulos esto. Vamos a desarrollar esta historia.